La Torre de la Tormenta La Torre de la Tormenta La Torre de la Torre de la Tormenta La Torre de 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 la Torre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Caspar también se examina. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¡So budget! Un montón de cosas por hacer. Vamos a ir a la catedral por los consejos estos. Que esto siempre nos sube el nivel de docente. Y nos va bien para... Para todo un poco. A ver cuántas cartas hay. Hay una carta solo. Venga, va. Cuando hace frío siempre puedes ponerte más ropa. Pero cuando hace calor no te la puedes quitar todo. ¿Qué puede hacer para salir en verano? Joder. Pues es lo más normal, ¿verdad, chabuzón? Bueno, las doces en japonés, ¿eh? Bueno, las doces en japonés. No me hagas mucho más. No, 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 no. ¿Te quieres venir? Vale, vale, ya te ficharé ya, Asha. ¿Eh? Mercedes. No vas a venir. No vas a venir. Aquí hay pamada. Vamos a ver qué hay. Hay que hacer tutorías para aumentarles. Esta es la diarrea, ¿no? Esa es la diarrea. Sí. 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 ¿Qué haces? Bueno... En realidad estoy esperando a una mujer. Un sells mean unた II. Uno. Uy ya. La Iglesia de Marcéu no sé de Aight. No tenemos ningún problema... ...y como si hay que matar a los hombres... ...es que también hay una Tauhóo que... ...el Tauhóo también hay un gran Tauhóo... ...y el rey está en un gran trago... ...de la caja de Céiércoles... ...de la caja de Céiércoles... ...pero ahí hay un gran terno de... ...y un gran Tauhóo... ...y así... ...que no importa... Qué mareo, ¿no? Estoy quedando sin materiales y sin ellos no puedo forjar armas ni reparar nada, si eso no me molestia, voy a encargarte algunos de los ministros. Vale, te voy a llevar los materiales. Mira, como decía habitual, esta se está de bandida, ¿te importe ayudar a levantarlos para los mercaderes, por indicar si no hay solo su misterio? Sí, sí, yo acepto todo, pero luego no. Esto que pasa aquí está súper flamenante. Material de forja. Vale. 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 Ahora me interesa nada. Vale. Ahora, ven y luego. Ojalá. Vale, creo que los insectos... Estos son los objetos que lo que me piden en las misiones... En las misiones. Ingrid. ¡Suscríbete! para caballos esta no la ficharía tiene algo para mí pero no me lo dice es idiota el rey se le va a pedir ayuda a este tío el rey el rey No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Hay cierto plato que me gustaría preparar, pero necesito un ingrediente especial, iba a plantar las semillas en el invernadero, pero si quieres ayudar. Dmitry, espero que estemos del mismo lado, siempre. Vale, si se desplaza de armas... Tiene una obra importante, tío. Esa es a McQueer. Oja de torno. Que os lo dije, ahora esto es mucho mejor, quizás recibáis una bendición especial por vuestros resveros. Más cositas... Completa peticiones, mapas de desvío y batallas opcionales para ganar puntos de prestigio que podrás invertir en la restauración de las estatuas de los Cuatro Santos. A medida que las mejores, las estatuas de los Cuatro Santos se proporcionarán en magnificaciones que ayudarán a progresar tus unidades. Muy bien. Ahora que activa este, ¿no? Ah, tengo que pagar. Muy bien, muy bien. Hay una sola pasta, tío. Bueno, pues... Como esto no se acaba... Vamos a ir otra vez aquí, y ya nos vamos a... A pasar de día, que llevamos aquí media hora y estamos en el mismo día todavía. Para la hechuza esta me gustaría saber qué es lo que está marcando. Hay otra petición aquí. Pues sí. Vale. Vale. Vale, le voy a dar formación. No, no, pero formación no puedo ahora, caballero. pero es que ahora no tengo tiempo. Muy malamente. Me ha tocado ir al general, si cumplo ese reloj, Caspar que pasa tío. ¡Suscríbete a mi york! Me parece que es un poco malo que me haces. ¡Eso es lo que quiero que me guste! ¡Pero que no me lo he visto! Sigue al cementerio. Sientes genial cuando ayudas a la gente, si vuelves a encontrar un objeto perdido, procura encontrar a su dueño cuanto antes. ¿No? Sí. Esa es una pregunta, ¿no? No, no, no había hablado nada de eso, ¿no? Tienes un placer y digno. Tienes un placer. Tienes un placer. Tienes un placer. Tienes un placer. Lo que te ha visto es que te lo que te he visto, es que te haces en el momento en que te has perdido. Tienes un placer. 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 Si tu te haces un placer, te lo que te haces. Vale. Lanza o mando. Si no mando, la verdad. Ah, ya me ha enseñado. Y ya se acaba el trombo de la jornada. Tutoría. Haciendo en persona, siempre en persona. Bueno, chavales. Tengo cuatro puntos. Cuatro vais a ser los elegidos hoy. Vente, vente. Vente. C'est cruz, ¿no? C. Manda. Queda 3. Ferdinand el pobre. Vamos a darle otro atropeo. Lanza y caballo. Queda 4. Ferdinand el pobre. Queda 4. Ferdinand el pobre. Vamos a darle la posibilidad. Donde se hace el peregrino. Queda 4. Ferdinand el pobre. Eso es. Aquí quedan dos. Kaspar no, va a ser esta vez. Mira, va a ser... Petra. Gracias por ver este video. Seguimos con un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Te espero que espero que no lo siga. Un saludo. Un saludo. Y... Delotea. Delotea a Bernadette, Bernadette. C+. Y... Ya está. Es un momento. En las frases grandes es inevitable que haya alumnos razzagados, a los que cuesta seguir el ritmo, y otros a los que resulta demasiado fácil. Pero eso es algo que se pueda hacer. Entendido. Y... Muchos no se creen que solo ellos pueden emplear la magia, y que nosotros, los plebeyos, carecemos de talento necesario para aprenderla. Me ayudas a demostrarles que equivocas que están. Mejora el dominio de la espada y ejercita la razón. Agitaros para destacar a la clase animista. A ver si ella me lo pide. Sé que tiene buena... A ver si ella me lo pide. ¿Por qué? ¿Por qué me... ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¡No, por qué... ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡Eres un gran resultado! ¡No, por qué! Yo, por qué. ¡No, por qué. ¡No! ¡ schögan la acción! ¡No, por qué! ¡No él parte ha la acickedbuna, ¡oh omigroso! ¡Gracias! Gracias por ver el video.